Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a historias del fútbol argentino. Capítulo 32 Juan José Pizzuti Nació el 9 de mayo de 1927. Se desempeñaba como entre ala o volante derecho. Jugador que destacaba por su inteligencia, técnica, armador, organizador y gol. Debutó en Racing el 6 de abril de 1952, en la derrota 2 a 0 contra Platense. En la academia jugó desde 1952 a 1955 y de 1958 a 1962. Títulos Primera división, 1958 y 1961. Totales 215 partidos, 118 goles. En 1953 fue goleador del torneo con 22 goles. Otros clubes Banfield, River y Boca. Final Historias del fútbol argentino Juan José Pizzuti You ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.